Se hicieron algunas modificaciones donde se establece para aquellas actividades que comprendan el traslado de alimentos, mercaderías o la realización de trámites conocida como delivery, que se realicen bicicletas. Ese es uno de los puntos que se agregó también de acuerdo a lo que hablábamos con ellos. Se agregó bicicletas, ciclomotores, motocicletas, motofurgones o similares en el ámbito de la ciudad de Morteros, las siguientes disposiciones. Y bueno, ahí está lo que habíamos hablado, que los comerciantes que ofrezcan a sus clientes este servicio tienen que inscribirse en un registro especial para los delivery y solicitar la credencial de habilitación con todos los datos que tienen que hacer, que es nombre del propietario, nombre y apellido del repartidor, el título del vehículo y la póliza de segura. El vehículo afectado deberá reunir las condiciones técnicas como cualquier otro vehículo que circula en la ciudad y el municipio lo identificará con una oblea, una credencial, una oblea identificatoria para cada vehículo. Los repartidores y o cadetes deberán exhibir las credenciales, la licencia del conductor y seguro del vehículo. La pechera de seguridad se colocó opcional, pero sí tienen que tener en la caja las medidas refractarias que corresponden. Para el caso de transporte de alimentos también tendrán que dar intervención al área de bromatología del municipio. El municipio tendrá una campaña de difusión previo a la puesta en marcha de esta ordenanza. Bueno, luego están las infracciones, que en el caso de infracciones de tránsito corresponde como cualquier ciudadano lo que establece la ley provincial de tránsito. Y para aquellos comercios, que a quien está haciendo ese servicio, a la cuarta notificación también será pasible del pago de una multa. Considero que el artículo 2 dispone un trámite engorroso y poco práctico para quien desarrolle dicho servicio. Que el mismo artículo 2 en sus incisos, B, C y D, al igual que el artículo 5 del proyecto, requieren cumplimientos que ya están establecidos en la ley provincial de tránsito número 8.560, texto ordenado en el 2004 con la ley número 9.169, a la cual está esta municipalidad adherido a través de la ordenanza, sancionada en el año 2008. Por ejemplo, que el artículo 13 de la licencia de conductor, que dice que todo conductor deberá ser titular de la licencia para conducir. El artículo 16 habla de las clases según el tipo de vehículo, entre ellos ciclomotores, motocicletas y similares, clase A. El artículo 40, requisitos para circular. Para poder circular con automotor es indispensable que su conductor esté habilitado para conducir este tipo de vehículo y que lleve consigo la licencia correspondiente. Que porte la célula o documento de identificación del mismo. Que lleve el comprobante de seguro obligatorio en vigencia previsto en esta ley. Que el vehículo, incluyendo acoplados y semiremolques, tengan colocadas las placas de identificación del dominio con las características y en los lugares que establece la reglamentación. Las mismas deben ser legibles de tipo normalizados y sin aditamentos. Que tratándose de una motocicleta o ciclomotor, sus ocupantes lleven puestos, cascos normalizados. Y si aquellas no tuvieran parabrisas, su conductor use anteojos. No es necesario arreglar sobre asuntos que ya están legislados y que solo pueden confundir al ciudadano. Que desde otro punto de vista, la actividad de delivery es generalmente discontinua, lo que constituye una complicación más para el comerciante. Por todo lo expuesto, sugiero no sancionar el proyecto de ordenanza propuesto, incorporar en caso de no existir en la próxima ordenanza tarifaria la actividad que comprenda el traslado de alimentos, mercaderías o la realización de trámites, llamada como delivery, que se realiza en bicicletas, ciclomotores, motocicletas, motos, furgones o similares en el ámbito de la ciudad de Morteros. Instruir al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno que en las habilitaciones o inspecciones de los comercios e industrias se incluya la habilitación y o inspección de los vehículos destinados al reparto de alimentos, mercaderías o la realización de trámites, llamados delivery. Gracias por ver el video.